¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues miren, el día de hoy me tocó, bueno no me tocó, me invitaron y yo gustosamente acepté hacer una... ¿Es que será? Como una videoconferencia para mi equipo de los aceites esenciales, o sea, es para como una red grande, ¿no? O sea, son personas y líderes que yo admiro y que respeto, entonces, y son muchos, entonces la verdad es que me entusiasmó, o sea, cuando me platicaron, pero, bueno no pero, sino y además ya hoy que tocaba pues justamente hacer la charla, con mucho ruido, o sea, la charla era con muchas personas que yo no conocía personalmente, o sea, con personas, insisto, que ya tienen mucho más tiempo en la organización, que ya tienen mucho más tiempo, ¿no? Entonces la verdad es que sí, como que un poquito antes de entrar a la charla, porque la charla la daba yo, como que sí se empecé a sentir nerviosillo, ¿no? Como que en lo que hacía las pruebas y eso. Entonces, lo que les quiero platicar hoy es que hay un aceite, que ahorita les platico porque tengo aquí el... les platico porque está chiquito, es la lavanda. La lavanda es el aceite esencial emocional de la comunicación. Entonces nos recomiendan que cuando estamos nerviosos, y para no tener como pánico escénico, o miedo, o nervios, etc., nos pongamos una gotita. Yo creo que una gota es demasiado por el sabor, porque a lo mejor sí, si vas a estar más tranquilo, vas a estar más a gusto, pero si te pones una gota de tu frasco normal, pues vas a estar pensando más en lo amargo, ¿no? Porque, pues acuérdense que son súper puros. Entonces, estos chiquitos, como no sale la gota así directo, les tienes que dar un golpecito, y ese golpecito como que salpica. Y ese salpicado es más o menos como un cuarto o un tercio de gota, dependiendo del trancacito. Entonces yo lo que hice fue hacer esto. Y, bueno, sí es amarguito, pero es un amargo como rico, como de café, como de... O sea, como padre, pues. Sí es muy fuerte, está hasta mentolado incluso. Y la verdad es que te calma, te ayuda, te... O sea, te pone buena onda, ¿no? Te ayuda como para el pánico escénico. Entonces, ese es el tip del día de hoy. Utilicen la banda cuando tengan que dar una charla en público, cuando tengan que estar ante un auditorio, en fin. Utilícenlo cuando tengan que comunicarse, ¿va? Ese es el tip del día de hoy. Aquí pueden tener más tips sobre algún aceite esencial, y de aquí pueden suscribirse para conocer más y más a fondo sobre esta maravilla de los aceites esenciales. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.